Música Estamos muy contentos porque estamos a pocos días de vivir una gran fiesta de surf adaptado. Después de un gran esfuerzo de laburar un par de años e ir a mundiales representando al país, el 9 y el 10 de noviembre en Playa Grande de Biología vamos a vivir el primer subamericano de surf adaptado. Queremos agradecer a la provincia que se ha hecho eco de nuestros sueños, se ha hecho eco de nuestras intenciones y ha brindado los recursos para que este sueño de surf adaptado sea posible. Música Música